El conflicto de tierras que se presenta en el territorio indígena en Chinaquichá de Pérez Celedón parece que podría traer un problema mayor, como es el desempleo. Así lo manifestó el síndico del distrito La Amistad, Ronald Araya, durante el informe de labores que se brindó en el Consejo Municipal. Indicó que la mayoría de vecinos que se dedicaban a labores de campo, sobre todo en fincas, y debido a todo lo que se presenta, ya no hay opciones de empleo. Por eso considera necesario que se dé una solución pronta antes de que la situación social sea grave. Un sector sumamente, en su momento fue muy conflictivo, ahorita gracias a Dios está calmada la cosa, pero se avecina y se viene una situación social grave, porque no hay trabajo, no hay finqueros, no hay, ya los finqueros no están, los señores indígenas no tienen a dónde ganarse un jornal. Creo que las instituciones son pocas las que están ayudando también, entonces yo esperaría que no, pero se puede diseñar una situación social. El síndico indicó que ha buscado coordinar con la Asociación de Desarrollo Indígena para tratar la situación que tienen, sin embargo, la respuesta no llega por parte de la dirigencia. Es de todos sabidos la problemática que hay en Chinaquichá, y lamentablemente, digo lamentablemente porque yo, aunque alguien vaya a decir que no ha sido así, yo he tratado de coordinar con ellos. Tengo en mi teléfono audios, tengo inclusive notas que yo les he redactado, les digo por favor háganme esta nota para llevar al Consejo de Distrito, para llevar al señor alcalde, para ver cómo solventamos la situación de ustedes, necesitamos que nos ayuden, yo solo no puedo hacer todo, yo necesito su apoyo, y me dicen, sí, sí, tal día se lo entregamos y no llega. Lamentablemente no llegan las notas, he coordinado con varios de los señores de la Asociación Indígena de Chinaquichá, vía telefónica, los hemos invitado a reuniones y no llegan. Entonces, de decir, para uno como Consejo de Distrito, pues es difícil trabajar. Y quiero que sepan que yo he estado, y ahí está Ileana, que he estado muy de cerca de la comisión, que lleva el caso de Chinaquichá, y hemos estado ahí compartiendo información y viendo ver qué podemos hacer por esta situación. Por su parte, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que la comunicación con la agrupación es difícil. Sumo a la situación que se da en Chinaquichá y en lo personal es solo que hemos procurado tratar de tener una comunicación a nivel de la asociación, que por momentos también es complicado en lo mismo interno, tanto así pues que en esta distribución de recursos 2023 no hicieron aparición compañeros y compañeras, o sea, la distribución de los recursos 2023 se hizo a través de las tres asociaciones de desarrollo que les mencionaba anteriormente. Y yo creo que los esfuerzos de comunicación se han hecho, se han procurado hacer, y esto lo que pueda llevar en su momento, en un futuro, como bien lo mencionaba don Ronald. Así que yo creo que sumando a eso, pues ante todo el reconocimiento de estos dos Consejos de Distrito por su rendición de cuentas 2020-2022. El síndico indicó que esperan un mayor acercamiento con este territorio indígena.